Saludos señoras y señores, esto es Denbow Deportivo con un servidor Pedro Rosario invitándole a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Béisbol Caliente y también que se suscriban a Vainas Sport, otro de nuestros canales y de igual manera, suscríbanse a Denbow Deportivo si quieres comprar lo mejor en el mercado, vete a la plataforma de Walmart Walmart.com, ahí hay una tienda que lleva por el nombre JYA Rosario LLC en Walmart.com JYA Rosario LLC en Amazon.com Diamond Dio 7, Diamond Dio 7 en Ebay, una tienda que vende cosas nuevas y usadas y si usted quiere llevar su producto, su negocio a otro nivel, comuníquese con nosotros vía WhatsApp o escríbanos vía email. Solamente para promociones estamos en Béisbol Caliente así que Denbow Deportivo comienza su andar en lo que es la plataforma de YouTube y le pedimos a todos ustedes que se suscriban, que se suscriban y le den me gusta tanto a Denbow Deportivo como a Vainas Sport y también a nuestro canal Béisbol Caliente. señores, el Béisbol de la República Dominicana, la Lidón esto está tomando giros diferentes pues a primera hora los Tigres del Liceo derrotaron a las Estrellas Orientales dos carreras por cero ahí se quedan ellos en el primer lugar con dos ganado, uno perdido ¿qué se pasó primero ese partido? en este pues se están enfrentando los Gigantes del Cibao, Leones del Escogido Gigantes del Cibao, Leones del Escogido vamos a ver el desenlace de este partido pues los Gigantes del Cibao ganan su primer juego de Round Robin así como lo oyen señores los Leones del Escogido anotan tres carreras pegan seis hits los Gigantes del Cibao anotan cuatro carreras pegan siete hits cometen un error nosotros le vamos a compartir todo lo sucedido en este partido de Béisbol entre los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao San Francisco de Macorís los Gigantes del Cibao vencieron con marcador de cuatro carreras por dos cuatro carreras por tres señores no sé por qué en el contenido ponen dos los Gigantes del Cibao uno ganado, dos perdidos vencieron con marcador de cuatro carreras por tres los Gigantes del Cibao vencieron cuatro carreras por tres a los Leones del Escogido en este partido celebrado en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís los Melenudos como le dicen los Melenudos fabricaron tres anotaciones en la sexta entrada contra Justin Martínez a quien le llenaron las bases con dobles de Jonathan Guzmán al Jardín Derecho y bases por bolas consecutivas a Junior Lake y a Héctor Rodríguez Anderson Pilar entró a lanzar y un infield hit verdad un infield hit de Yamaico Navarro por la antesala empujó la primera carrera de los Rojos los Leones del Escogido esta anotó en las piernas de Guzmán un rodado de Framil Reyes por la segunda forzó a Navarro en la intermedia y permitió que Lake anotara pues la tercera vuelta llegó con imparable de Franchi Goldero al bosque izquierdo ahí los Leones del Escogido ya tenían tres carreras señores los locales marcaron una carrera contra Cameron Gang en el cuarto capítulo y le empataron el juego en el sexto a Zach Roscoe a quien José Ciri le tomó boleto y anotó con triples de Leury García este se fue por el jardín izquierdo un elevado de sacrificio de Marcelo Zuna al central marcó la número 3 de los potros la ventaja para los nordestanos llegó con un cuadrangular solitario de Ciri lo vi ese palo señores solitario de Ciri por el centerfield contra Alexander Colomé cero ganado uno perdido lo que le valió la derrota del partido el lanzador ganador fue Ángel Sánchez al tirar una entrada en blanco Reimin Guduan salvó el partido ¿verdad? obtuvo el salvamento al sacar los 3 aos del noveno capítulo por el equipo de los rojos Cordero batió de 4 2 con una carrera empujada Navarro de 4 1 con una producida Guzmán de 3 2 con doble anotada y transferencia Rodríguez de 2 0 con dos bases por bola y una anotada Leic se fue de 3 0 con un boleto y una anotada por los franco macorizanos siri de 3 1 con un hurrón 2 anotada una empujada y una transferencia y Leury García se fue de 4 2 con triple una carrera empujada y una carrera anotada tras el partido de hoy los leones tienen marca de 1 ganado 2 perdido al igual que los gigantes del Sibao señores ocupando ambos la tercera posición del round robin el escogido seguirá en la ruta en el día de mañana puesto que visitará las estrellas orientales esto será en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a las 7 y 35 de la noche el béisbol invernal de la República Dominicana se está tornando competitivo los tigres del Licey las estrellas orientales han ganado 2 cada uno verdad y han perdido 1 2 ganado 1 perdido para el Licey 2 ganado 1 perdido para las estrellas así las cosas señoras y señores esto es Dembow Deportivo vamos a seguir trayendo todo tipo de contenidos a este canal les pedimos a todos ustedes que se suscriban a Binesport Binesport nuestro canal secundario y a Béisbol Caliente y como no a Dembow Deportivo yo soy Pedro Rosario esto es Dembow Deportivo y yo le digo lo siguiente que Dios se le bendiga a todos gracias gracias gracias